Pensar, no pensar. En la montaña, un canastero hacía una cesta, trabajando cerca del fuego. Llegó la anciana de la montaña. —Hace un frío de perros —dijo. El canastero se dijo. —¡Horror! La vieja de la montaña. Tengo que tirarle cenizas. La vieja le dijo. —¿Quieres tirarme cenizas? El hombre quedó desconcertado. Se dijo. —Voy a hacer que pruebe mi hacha. Ella le dijo. —¿Quieres atacarme con tu hacha? Él se dijo. —Adivina todo lo que pienso. Va a devorarme. Y una vez más, la vieja le dijo lo que pensaba. Entonces decidió no pensar más y continuó su trabajo intensamente, en silencio. De pronto, sin reflexionar, le arrojó un puñado de cenizas a la cara. La vieja huyó vencida a la llanura.